Transmite LRR 713 FM Caciqueidad 92.7 MHz Bueno, qué momento, ¿no? Me resulta muy difícil estar hoy en este programa. No sé, jamás pensé que sucedería. Yo me alejé un poco del programa para estar más cerca de mi papá. Porque justo estaba pasando por un mal momento. Se había operado de... Tenía problemas de cadera y justo se operó y quería estar más cerca de él. Pero jamás me imaginé este desenlace. El de su fallecimiento que ocurrió el día lunes. A 20, 30. No sé, él era una persona maravillosa, alegre, divertido. Siempre trataba de dar lo mejor. Y nada, así que se fue en paz. No sufrió, cerró los ojos, estaba dormido y se fue dormido. Y nada, la verdad es que no sé, tengo tantas cosas que decirle, pero... No sé, no me alcanzaría el tiempo, pero espero que hoy, no sé, salga de la mejor manera el programa. Justo tengo acá en mi mano este color que era el color favorito de mi papá, el rojo. Así que nada, agradecer a toda la persona por, no sé, por su mensaje, por su aliento, por su fortaleza, por darme siempre esa energía. Muchísimas gracias a todos. Como siempre dicen, el dolor y la alegría viene siempre de la mano. Porque, no sé, él siempre estuvo feliz y le llegó el momento que tenía que partir. Y bueno, uno más allá de todo nunca espera este desenlace. Pero, nada, yo sé que en algún momento lograré superarlo, pero para mí está siempre presente y va a seguir estando presente. En mi memoria, en la casa, en su casa, donde, no sé, siempre transmitió eso, la energía positiva, esa alegría, que es difícil la hora de demostrarlo. Este, no sé, siempre, a propósito de alegría, el programa siempre trató de eso también, de humor, pero hoy se me complica. Así que, no sé, seguramente ya en otro momento vamos a ir mejorando de a poco, porque, lamentablemente, la vida es así. Y, este, uno no sabe hasta cuándo estamos, así que, no sé, siempre hay que tratar de dar lo mejor, lo mejor de cada uno a nuestros seres queridos y a las personas que, a todas las personas en realidad. Y, este, no sé, nada, simplemente, yo sé que él se fue en paz, este, se fue con muchísima paz. Ya se venía despidiendo, aunque uno no lo crea, este, ya venía preparando a la familia, este, para estos momentos. Y, y, y por eso también es como que decidimos hacerlo como una ceremonia, digamos, este, no sé, tan hermético, tan cerrado, su velatorio, este, su velorio fue como que tan cerrado, únicamente familiar. Así que, fue nada más por eso y agradezco enormemente a aquella persona que preguntaron, este, donde se estaba velando y, 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 no sé, era un momento tan difícil, este, que queríamos compartir y darle, este, su último adiós en ese momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.